Con el sol que pela la nuca, el frío que congela las manos o bajo la amenaza de la peor tormenta veraniega, ahí están los artistas callejeros. Persona que realiza una actividad con gran habilidad, dice el diccionario. Bajo esa mirada, cualquier persona que haga bien algo será artista. No importa la destreza, cante o toque un instrumento, pinte, dibuje o haga malabares con un cubo en un semáforo. El artista callejero siempre estará ahí, dispuesto a los ojos del que camina, que ve pero no mira. Y si los miramos, los miremos. El artista tiene su destreza, algo especial que mostrar, una habilidad por la que puede pasar la gorra y cobrar unas monedas. Laburan mucho, todo el día, hasta la noche, en la calle, que algunas veces se vuelve hostil. Pero ahí está el arte, siempre para salvarnos. Para salvarnos. ¡Gracias! 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 Desde los 15 años empecé a trabajar en circo, trabajé como en 7 circos. El primer circo que trabajé fue en el circo Carioca, después en Los Wandis, en el Veracruz de México, en el circo Australiano y después en el circo Real Madrid. Por ahora sí, de esto vivo, tengo mi familia y todos los demás. Yo por ejemplo, yo me despierto a la mañana temprano y vengo de las 8. A las 8, si no vengo a las 8, vengo a las 10, porque por ahí a las 8 no pasa nada y vengo de las 10. Entre las 10 le meto que soy hasta las 3 de la tarde, hago un descanso, me voy a un bar, me siento a un restaurante, a comer un menú, como tiene que ser, porque tienes que alimentarte bien, porque perdés mucha energía, descansás un rato, te fumás un pucho, te tomás una gaseosa o agua y después seguís de nuevo a la tarde, que sería ya la gente de la tarde y hasta la noche. Yo acá no tengo una vestimenta, mi vestimenta es informal, una zapatilla, un pantalón de lleno, una remera. En cambio en el circo ya tenés un sueldo, te pagan y ya tenés que vender tu número. Y es muy distinto acá, por ejemplo acá si querés podés fallar, pero en el circo no podés fallar, ¿me entendés? Porque ya te están pagando y tiene que ser un número perfecto. Esto que hago yo no lo hace absolutamente nadie acá, es una cosa nueva y a la gente le gusta. Calculé desde los 15 hasta los 20. Hasta los 20 hice malabares, bueno, trabajé en los circos y todo lo demás. Y desde ahí de los 20 hasta, qué sé yo, 28 años, hasta los 30, es que, bueno, me quedé sin laburo y empecé de nuevo a hacer esto. Por ahí algunos te gritan, eh, anda a laburar, pero sí, es un trabajo lo que estás haciendo vos, solamente que ellos están en una oficina por ahí sentados y trabajando y tienen su sueldo. Tengo dos personas atrás mío que viven de esto, así o así, aunque están todo el día de la mañana, hasta la tarde, hasta la noche, hasta que no haya ningún auto para poder llevar plata a mi casa y poder comer, pagar la comida de mi casa, pañales, leche, todas esas cosas, ¿me entendés? A mí esta vida es lo que no me gusta. Por ejemplo, hay algunos que eligieron hacer esta vida para viajar, qué sé yo, algunos que viajan, vienen y van de otra provincia, por ejemplo, ya no lo hago yo, ¿me entendés? Yo ahora, yo, lo único es que trabajo y vivo de esto. Por ahí viene uno y me da 100 pesos y para la leche, perfecto, yo me siento muy contento, le meto todo el día las pilas. Eso es todo, ¿no? Soy skater, tengo amigos skaters, los skaters siempre andamos en banditas. A todo skater se le pasó por la cabeza alguna vez, qué lindo sería o andar para una marca, ser parte de una marca o tener una fábrica. Y bueno, hablando de entre asado y asado, decimos, bueno, lo intentemos. La oportunidad que veíamos era que no había una marca en todo el NOA que hacía falta, acá una fábrica, una marca que represente el norte, que tenga una identidad norteña. Y bueno, como marca de skaters, conocemos lo que es el skate y conocemos por ahí las necesidades y lo que necesitan los clientes en el skate. Bueno, en cuanto al proceso, primero se deben prensar las tablas. Para prensarlas, utilizamos estas láminas y entre cada una de estas láminas, el adhesivo es pausy. Una vez prensadas las tablas, bueno, las dejamos descansar. Y una vez que ha descansado, se realiza el proceso de cortado, de fresado y de lijado. Bueno, también hacemos un estampado, por ahora estamos utilizando estampa de papel. Y para finalizar, un sello distintivo y un laqueado, que es para levantarle brillo a la tabla para que se vea más linda. El skate siempre ha tenido una mala imagen, por así decirlo. La sociedad en general no lo ve muy bien. Las plazas son como, sin querer, un espacio que está bueno para andar en el skate. Y bueno, por ahí cuando hay tráfico de personas caminando, peatones y chicos andando en el skate, se produce un choque, por así decirlo, y a la gente no le gusta. Estamos esperando que, bueno, con la construcción de una pista, se logre también eso, hacer que la gente entienda un poco. Es una actividad hermosa, que como cualquier otro deporte, tiene muchísimas cosas buenas y está bueno para respetarlo y apoyarlo incluso. En Tucumán hay mucho nivel, pero falta que explote, porque no hay un espacio público. Y bueno, hoy en día estamos en el mes de agosto del 2017 y estamos iniciando la construcción de esta pista. Pasé en Loma de Tafí y tal vez en el apse de una semana o dos terminada y ya podamos disfrutar de la primera pista que encontré en Tucumán. Estamos re contentos con esto. Sí. Ahí. Ahí. Ahí.